Y dicen que no debo quererte Que solo al pretenderte me causó mucho mal Que el nuestro no puede ser cariño Que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte Que no debo buscarte Que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible Que se hace preferible tenernos que dejar Que digan, que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera te voy a amar mucho más Que digan que al cabo tú me quieres Y yo sé que prefieres Y yo sé que prefieres morir que terminar Que digan, que digan Y que más digan Que digan Que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera te voy a amar mucho más Y yo sé que prefieres Y yo sé que prefieres morir que terminar